Lo admiro como músico y creo que son dos generaciones que nos emanamos así de una manera inconsciente. Él es mi tocayo y se llama César Morá, una por su padre. Esta canción cuenta y habla de ausencias, yo siempre se la dedico a los ausentes, para ellos. César Morá, una por su padre. A destapar una colina, arrancar una rutina, cariño acércame el beso, que quedo encima de la mesilla. Traerme el desayuno a la cama, que hoy no hay trabajo, que me antojo esto brazo y dejará de llover despacio. Que estamos en febrero y el menés es un cobard, aprovechamos cada paseo para ser los de antes. Hubo tiempo de llegar en tarde al trabajo y avanzaros en septiembre y borrachos de luna, haceros el amor. Música Hubo tiempo de inventar una cadena, un bosque de piel, de guerrear con los frutos del andamio que inventó. Música Mujer, detente esta vez y al margen del mundo, llévate esta luz. Música Mujer sin altares, mojame los pies. Música Maldito en febrero y en abril, que te marchaste, una copa a tu salud. Música 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 Combatiendo tu olvido, la corriente se ha ido y el barrio entre murmullos. Un cuello de cantautores, cantamos a tu salón. Un cuello de cantautores, cantamos a tu salón.